No sé cómo brincavamos esa hora. Está lloviendo. ¡No! 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 Boca, ostracido. Oh, porque te caes. Tengo que ir aquí, obligado. Vamos a abrir el mapa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ahora vamos a morir. Tengo como que acabar con este campamento. Busca cerca de la torre. No, pero últimamente no voy a estar. No. No, 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 no... No se tome subieron No Acércate, viejo Uy, uy, me mata, me mata, me mata Uy, cae mucho Son demasiado A ver si guardo un poco de arma Esta, 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 esta No puedo tener más Miguel, que están aquí, sen nivel 5, nivel 6, es que no tengo, tengo que ver, no puedo usar nivel, nivel no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué demasiado! ¡La creta, la creta, la creta! ¡Suscríbete! 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 ¡No! No sé si murió, parece que murió. No me curamos. Me voy a curar con esta. Vamos a tirar el cuchillo. Esto que mejor hago. Vamos a tirar el cuchillo. 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 Vamos a tirar. Un grandote. sí no pasó qué pasó no entiendo qué pasó en serio no entendí cómo morir qué grasa y veces yo tengo que buscar una una vez que sea nivel 6 ahora me tiro de aquí aquí llego allá porque aquí hay un campo ahí está un campo pero que tírate hermano oh Una sola tengo. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Pero Dios. No. zwarate. No. No quiere subir. sí. esta zona está peligrosa el veneno no vamos a ver si lo mato pero si lo mato si no no es verdad que lo quita traje nivel 6, esto no tiene nada vamos a ponerme arma no te calles, no te calles no te calles una pulsera no porque tengo que esta zona está peligrosa no te calles 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 Me quedé muy guiado aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Cuánto me quita! ¡Suscríbete al canal! 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 Deja como... No, 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 no. No necesitamos pelear. Aquí lo quedé mucho. Aquí tengo yo que estar corriendo. No te voy a hacer, nunca. No, 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 no. No he freccedo. ¡Gracias! En el inventario me tengo que poner. Tengo esto, puesto. Me siento yo. Eso no es bueno. No, no. Wow, wow, wow. No, en serio, volvíme, puta. No, en serio, volvíme, puta. Cuad, cuad, cuad. No, en serio, volvíme. No, en serio, volvíme. ¡Qué, qué, 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 qué! En serio, volvíme. ¡Más chmo, 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 chmo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡WTF! ¿Por qué no me deja subir? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y todavía me sigue en ataque En serio? Tiene que tirar de arriba de donde se hace el parapente ¡No! Sube Por aquí Quítate, quítate Usando un parapente ¿Dónde? Es el lado malo Tírate, no se tira No se toparapente para llegar ya Mueve tu cabeza Esos momentos me recuerdan por qué me listé No se toparapente para llegar ya No se toparapente para llegar ya No se toparapente para llegar ya Pero está como buggeado esta vaina Porque esto le da para arriba y va para abajo No se toparapente para llegar ya 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 Mano, no, para arriba ¿Quién es? ¿Franc? ¿Está buquido? Usando parapente, amor Y el parapente como buquido aquí está No, no, no... ¿Verdad? ¿Verdad? No, no... No, no, no... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 qué es lo que estaba haciendo vamos a ver si malvamos, esto tiene gran barretto, me eché este nivel 0, lo voy a comprar de una, pero cuento un poco alto voy a vender vamos a ver que hay dos ojos no amigo yo no es malo arriba ah pero no 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 sentido tiene toda esa belleza si no puedo compartirla contigo el divino no sabe a nada si si la gente habla y yo solo quiero oír tu voz la maravilla de esta ciudad no son nada en comparación con tu sonrisa y entonces hermano no te queda que de esta ciudad Encontré la caja fuerte. Toma. ¿Son todas? ¿Estás seguro? Todas las de la caja fuerte. Son hermosas. El cretino sabía escribir. Lástima que no me las escribiera solo a mí. ¿Sabes lo que dijo justo antes de morir? Que amaba a otra mujer y que lamentaba que no estuviera a su lado. Nunca se lo perdonaré. ¿Qué estás haciendo? Liberándome de él. Hace 11 años que intento hacerlo, pero nunca he podido. Deseé tanto borrarlo de mi memoria, pero sigo pensando en estas malditas cartas. La única prueba de que algo nos unía. Ahora se ha ido y no quedan rastros de él. No sé qué decir. Oye, ¿por qué esa cara larga? Relájate, Aiden. De verdad me ayudaste. Siento que me quitaron la maldición. También había objetos valiosos en la caja. Tómalo si quieres. ¿En serio? Ya me cansé de vivir en el pasado. Adiós, Charlotte. Cuídate. Adiós, Aiden. El fallido. El expediente se convirtió. Oh, se convierte. Uy, pues el poco me mata. Que se convirtió. ¿Cómo se levantó? ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 La cantina tiene que ser Misión Pasamiento ¿Cómo se ve tan mejor? ¿Cómo se ve tan mejor? No, no sé cómo morir Nada mal Honestamente no esperaba que llegaras hasta el final Siempre termino lo que empiezo La guan tenía razón Eres un despreciable tenaz hijo de perra ¿Qué más puedo hacer por ti? No lo hagas No lo hagas No lo hagas ¿Cómo sabes tanto sobre la instalación militar? ¿Cómo sabes tanto sobre instalaciones militares? Soy camarero, solía traer gente del SAI aquí E incógnito, por supuesto Militares que trataban de pasar desapercibidos Incluso ministros influyentes de todo tipo Después de unos cuantos tragos generosos Todos tenían historias que contar Supe de los generadores en el metro Por un tipo tímido, con gafas Parecía profesor de historia jubilado Abotonado hasta el cuello Necesitaba desahogarse con alguien Después, lo colgaron por crímenes de guerra ¿De dónde vino esa basura química que me encontré? La crearon para acelerar la infección a la etapa terminal Básicamente para matar a los infectados Con una forma de envejecimiento prematuro Se suponía que no tendría ningún efecto en la gente sana O los recién mordidos como tú y yo Pero no fue así ¿Por eso mi biomarcador se vuelve loco cuando me acerco a ella? Sí, pero eso no es lo peor Algunos dicen que los militares sabían lo letal que era el material Les convenía acabar hasta con el último de nosotros ¿Por qué? Solo el coronel sabe, pero el viejo maldito nunca deja su fortaleza Pero si realmente quieres saber la verdad sobre el SAI Echa un vistazo a sus laboratorios Están dispersos por toda la ciudad Cielos, la de porquerías que deben haber hecho allí Debo irme Debo irme Gracias Aiden Con habilidades como esa encontrarás mucho que hacer por aquí Pero ten cuidado en lo que te metes ¡Ah! Whisky del viejo mundo, vengo ahora ¡Ah! 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 oyun Isla Habla con help No Voy a decir algo Vamos a ver si se puede comprar mejor Me faltan 5 No tengo nada para comprar mejor No 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 medio milenio por eso no debemos olvidarlo es una parte crucial de nuestra herencia cultural querrías unirte a nuestro grupo de teatro unirme no sólo tenía curiosidad me encanta que los jóvenes sean curiosos escucha si quieres saber más ve a buscar a albert tiene la misión de recopilar todas las obras de la literatura clásica su empeño seguramente saciará tu curiosidad y mucho más creo que ya vi suficiente parece interesante donde puedo encontrarlo creó una modesta biblioteca en la nave de los pacificadores ha acumulado muchos libros hasta ahora y está en constante búsqueda además así que aunque los libros en si no capten tu imaginación puedes ganar un buen dinero con ellos no hay una misión secundaria no hay falta mucha misiones secundaria trabajo sucio un extrajero si tienes un problema ve con frank conoce a todo el mundo en este sitio un serio este... ¿Qué es eso? 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 No ¿Qué es eso? Sé que la tenía difícil allá Traté de protegerlo Pero creo que no fue suficiente ¿Protegerlo? ¿De quién? De los demás soldados Ellos tenían un problema con él ¿Cuál? ¿Qué es eso? 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 Yo soy ocupada Trato de encontrar a alguien Un hombre llamado Bart ¿Lo conoce? ¿Bart? Claro Ni me lo menciones Ah, entonces sí lo conoce Sí, pero no tengo tiempo de hablar contigo Especialmente sobre un pervertido como Bart Además, el jefe dice que tengo que cuidar lo que digo Pero eso es una estupidez en mi opinión ¿No me puedes decir algo? Acabo de hacerlo, estúpido ¿Tengo que deletreártelo? Gente así no debería estar cerca de los niños Pero es todo lo que voy a decir Ah, ya veo Gracias No os piden Ninguna sucia hervorista decidirá el destino de mi esposo ¿Para eso te graduaste en medicina? ¿Para salir a buscar curas mágicas? Escucha No tenemos medicinas Las hierbas son nuestra única posibilidad Mi esposo ha peleado por ti durante años Debes conseguirle medicamentos No unas hierbas que puedan envenenarlo Es hora de irse, niños ¿Cómo está? Eitor es fuerte Pero necesita medicinas Y por desgracia No tenemos Hicimos lo que pudimos Con lo que teníamos Después del ataque químico Algunas plantas adquirieron propiedades curativas Funcionan como antibióticos Pero aún así La gente de aquí Tiene fuertes opiniones Sobre los curanderos No se los puede culpar Los curanderos dan buenos consejos Pero resulta muy difícil Seguirlos al pie de la letra Si no recuerdas bien algo Recoges una hierba que no es O utilizas la dosis equivocada En lugar de medicina Terminarás fabricando veneno Ya ha pasado muchas veces Porque si alguien se equivoca En uno de los pasos de la receta Podría matarlo Exactamente Pero basta con escuchar atentamente Las instrucciones de la curandera Y seguirlas La herborista que conozco Tiene talento Es la única esperanza de Eitor ¿Cuál es el problema de su esposa? Las supersticiones están muy instaladas Margaret ha ayudado a muchas personas En todo el mundo Pero algunos no quieren admitirlo Creo que puedo ayudar Nos harías un gran favor Lo que ocurrió en la vieja Viledor Es terrible Perdimos a mucha gente Que yo sepa Eitor es nuestro único testigo Así que si muere No nos enteramos De lo que pasó allí Exacto ¿Dónde puedo encontrar A esa curandera? En Culver Island No te preocupes Puedes confiar en Margaret Ya te dije todo lo que sea Cerca del pervertido Así que ya ven Pero mira qué bella Y tú eres en máquina Eh, tengo algo que mostrarte He oído de ti Ayudas a las personas Sí, a veces lo hago Por supuesto que te pagaré Puedo hacerlo Todo esto es mío Mío y de mi papá No estoy buscando una falda nueva Pero sí, dime qué necesitas De acuerdo Pero esto queda entre tú y yo Mi papá no puede enterarse Ah, así que planeas gastar su dinero No Estoy tratando de impedir Que la novia de mi papá Gaste su dinero Elena Lo tiene comiendo de la mano Solo hace un mes que están juntos Y ella ya se gastó sus ahorros Hasta lo hizo hipotecar la tienda Alguien debe detenerla O nos quedaremos sin nada Toma esto Es todo lo que tengo Si esto sigue así Lo matará ¿Qué? ¿Lo matará? Como mató a varios supuestos Dos novios anteriores Todos murieron poco después De involucrarse con ella ¿Tienes alguna prueba? ¿Qué tal cuatro cadáveres? Todos son ex novios Excepto el último Se llama Josh Logró escapar de sus garras con vida Sé que podrá contarte todo sobre ella Encuentra a Josh Y pregúntale Puede ser la única manera De salvar a mi padre De su propia estupidez ¿Dónde puedo encontrar a Josh? Pasa mucho tiempo Medio ebrio En el negocio de Frank Normalmente después Después del atardecer Seguro que él puede probar Que Elena es una asesina Disculpa, ¿qué es este lugar? ¿Cómo es que no lo sabes? Espera ¿Eres ese peregrino? Depende Debes haber estado en la misión De la Torre BNC Me llamo Kyra Soy la esposa de León León Mis condolencias Fue un gran hombre Y un excelente soldado Como todo el Escuadrón 404 ¿Escuadrón 404? No los conoces Eran legendarios Fueron los que ayudaron a Frank A escapar de la Torre BNC También defendieron el misi Cuando los infectados entraron Eran el modelo a seguir De todos los pacificadores Y en estos momentos Deberíamos honrar su memoria ¿Cómo sabes tanto Del Escuadrón 404? Era su operadora de radio Escuché los últimos ataques Que recibieron Y sus últimas palabras Aún los escucho En mis sueños Pero eso es bueno, ¿sabes? Porque no hay que olvidarlos Y este lugar Los pacificadores Deberían honrar su memoria Como lo hicieron Con los demás que cayeron ¡Gracias! Sé a qué te refieres Recordar es nuestro deber Peregrino ¿Puedo pedirte algo? Me ayudarías a reunir Todas las placas De identificación Del Escuadrón 404 Veré qué puedo hacer Gracias Ya conociste Algunos de ellos En la Torre BNC Wierzbowski Chris Y el Teniente Rowe Ya tengo las placas De los hombres De la Torre BNC Y en cuanto al resto Del Escuadrón Aquí están los informes De combate Ya sabes qué hacer De seguro a los hermanos Y hermana Les gustaría volver a reunirse ¿A la gente no les gustan nuestras reglas? Que inventen mejores De seguro a los hermanos ¿Qué está pasando?, ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando, hermano? ¡Digo! ¡Qué peligro! Cuando cierro los ojos Veo a León junto a el Duzawa La ley Son muchas que me faltan por hacer Y el orden, nada más puede ser Vamos Solo un comandante fuerte y valiente como Matt Puede terminar Y el orden 3 2 3 3 Esos putos pacificadores me atraparon. ¡Despliza! ¡Liberame! ¡No queda tiempo! ¡Tengo que salir de esta jaula! ¿Cómo lo saco? ¡No queda tiempo! ¡No queda tiempo! ¡Niño estúpido! ¡No puedo creer que se volviera! ¡Niño estúpido! ¡Resista señora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Despacio! ¿Duele? ¡Sí! ¡Hasta el alma! ¡Si no lo vendamos, se va a infectar! ¡Habrá que amputarle el pie! ¿Entiendes? ¡No! ¡Despacio! ¡Mucho! 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 ¡Vamos! ¡Es una emergencia! ¿Hay alguien ahí? Quédate ahí Aún así tendrás que esperar No te había visto antes ¿Cómo supiste dónde encontrarnos? Por los pacificadores Te equivocaste de curandera Vete ¿No la han hecho ya sufrir bastante? ¿Tenemos visitas, Gerard? Estaré allí en un momento ¡Es un pacificador! No soy pacificador Solo intento ayudar a uno A mí me da lo mismo Déjalo entrar, Gerard Solo soy un mensajero Me envió un médico llamado Steven Hoy en día los médicos rehuyen a los curanderos Usar un remedio alternativo mancharía su reputación Pues ya lo hizo Me envió a ti en contra de los deseos de la familia del hombre ¿Y quién es el moribundo? Se llama Error Un oficial de alto rango Margaret, no lo hagas Si algo sale mal, te culparán de nuevo Pero si sale bien Quizás sea una oportunidad para ayudar a más personas ¿Significa que me ayudarás? Se me terminaron las hierbas que necesitas Pero puedo decirte dónde encontrarlas Busca una flor llamada solitaria Crece en suelo empapado de lodo tóxico Solo podrás recogerla con seguridad por la noche Cuando sus pétalos brillan Pero no se trata de ir y recogerla así como así Solo los pétalos pequeños tienen cualidades curativas Ten cuidado con los grandes Contienen veneno letal No lo olvides Los pétalos pequeños curan Los grandes se envenenan Lo recordaré Es una mala idea Créeme La One Necesito tu ayuda Me imagino ¿Qué pasa? Estoy buscando una hierba Se llama solitaria Y no la encuentro Ah, sí La conozco Creo que esas curiosas flores crecen junto al canal Al norte del puente Old Saints Ahí es donde yo buscaría Es un comienzo Y en realidad esperaría hasta la noche Gracias Chao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ 얼마 deises? ¿Todo el monte? ¿Eres un? ¡Suscríbete al canal! 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 no no y 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 Dale a uno de los que gritan un roma. Por favor. ¿Qué? 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 era uno de los que quería, ¿no? Esto no lo tengo bien o no lo tengo mejor ahora. Gracias por la mata y gracias, Nazaret. Gracias. Esto es... Pero que Gencho no me está haciendo nada. Gracias. 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 Temía que alguien me hubiera confundido. Hayden. ¿Qué pasa? Te lo diré más tarde. Lo siento. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Parece que la medicina es tan eficaz como lo supuse. ¿Qué pasa? Necesita descansar, deberíamos dejarlo en paz Yo no estaré lejos Parece que conocías muy bien a Margaret Después de todo no quería envenenarlo Sí, eso parece ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? Días, semanas Pero como es fuerte y goza de buena salud Probablemente sean solo días Siempre y cuando se le permita descansar Seguro que su familia querrá estar a su lado Hay tu misión completada Potenciador ¿Matt? ¿Qué pasa? Quería darte las gracias oficialmente Haytor volvió a ponerse en pie Si no fuera por ti, aún estaría en coma O peor Me alegra que esté mejor Yo también Solo él sabe lo que pasó en la vieja Viledor Y pronto, gracias a ti, yo también lo sabré Cambio y fuera ¿Te puedo pedir un favor? Seguro que tiene que ver con las venidas La vieja Viledor Ay, ¿qué me hicieron? Vamos a hablar con Frank Ay, ¿qué es el franogato? Con el celular no quiere caer A ver si yo tengo mejora Mejora No puedo comprar lo mejor Tengo una sola para hacer lo mejor Y para verte Posible A ver 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 ¿Qué es eso? A ver ¡Gracias! No sé cuáles son las misiones secundarias, no tengo nada para arreglarlo, tengo muchas misiones. Ya es rápido, no tengo mucha que descubrir por aquí, tengo que buscar esta vana que está arriba. No sé cuáles son las misiones secundarias. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hola a todos! ¡Cállese todos! Frank tiene algo que decir. Por la autoridad que todavía me queda, nombro a la One, oficialmente y para siempre, corredora nocturna. ¡Sí! ¡Eres loco! ¡Espera! ¡Frapp! ¿Qué quieres? ¿En verdad vas a reunir a los corredores nocturnos? No, tú serás la que los reúna. De hecho, Aiden y tú, ya empezaron. Estos cretinos son todos excorredores nocturnos que escucharon mis emisiones y volvieron. Pero tú, hiciste algo mejor. ¡Creciste! ¡Ah! ¡Púdrete! Vamos a ver si el teléfono ahora va a prender. ¿Ves? ¡El credo! ¡Si Hakon está vivo! ¡Significa que aprendiste a perdonar! ¡Hallaste el equilibrio! ¡De eso se trata ser un corredor nocturno! ¿Por no querer ni prender teléfono? ¿Qué hay de ti, Frank? ¿Qué hay de ti, Frank? ¿Qué hay de ti, Frank? ¿Puedes pedir donuts? Eres muy poco oportuno, Hakon. A veces. Pego a Kizano esta vez. Pensé que esto te serviría. Lo he tenido siempre conmigo, Frank. Entonces, ¿cómo quedamos? Jefe. Si la Juan puede perdonarte. Supongo que no tengo opción. No estoy totalmente convencido. Pero haré lo que pueda. Bien. Ahora es el momento de la Juan, así que... Quédate ahí y cállate. ¡Vengan! Todos al tejado ahora. Es mucho mejor lugar para una ceremonia que un maldito bar. ¡Eso es! Hoy me reinvento para servir a una causa que me trasciende. Seré la espada que aniquile a los enemigos de la humanidad. Seré la espada que aniquile a los enemigos de la humanidad. Seré el escudo tras el cual resurgirá la humanidad. Seré el escudo tras el cual resurgirá la humanidad. Seré la luz en medio de la oscuridad. Seré la luz en medio de la oscuridad. Este es mi sacrificio. Este es mi sacrificio. Este es mi compromiso. Este es mi compromiso. Como corredora. Como corredora. ¡Así se hace! Te haré sentir orgullosa. Habla, quédate con la UAM. No sé lo que voy a elegir aquí. Ya veo a Verónica. No sé. ¿Qué es lo que voy a elegir? 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 No sé, no sé. No se escucha el diálogo. ¿Cómo que no se escucha? Oh, se buggeó, se buggeó. Espérate. ¿Qué es lo que voy a elegir? ¿Qué es lo que voy a elegir? ¿Y ahora? No se preocupa. Yo... Ahora se escucha. ¿Verdad? Cuando te fuiste después... ...de lo de tu casa. Pero vamos a jugar, vamos a jugar. Sí, ya lo puedo decir. Si puedo decir eso, significa que ya no tienes que preocuparte por mí. Si quieres te puedo unir. Si me preocupo, tal vez tenga razón. No sé. Por supuesto que sí, más ahora. Te lo dice un peregrino. La gente feliz es vulnerable. Eres todo un agua a fiestas. Es que... ...después de todo lo que ocurrió... ...no te puedo ver a la puerta. ¿Qué te lastimen? ¿Cuándo te importarás? ¿O te importarás? ¿Cuándo te importarás? No daré tantas vueltas para matar al gusano. No sé, tal vez me quedé aquí porque no empiezo a salir para afuera. Estoy cansado. Trabajando seis días. Casi no tenía chance porque... No era asunto mío de todas formas. Pero yo te involucré. Cuando te llevé allí... Quizás lo hice a propósito. ¿A propósito? Nos acompañaste a mí y a Frank. Fuiste parte de todo. Y mira cuánto ganamos cada uno de nosotros. Yo... ...quería que lo supieras. Pero fui demasiado cobarde para sincerarme y decírtelo. Y pues... Fuimos a buscar tenis en oferta. Sí, claro. Esos malditos tenis. Te quedan bien. Bueno... Tengo que irme. Vas a buscar a tu hermana, ¿verdad? A veces la... Envidio. ¿Por qué? Porque... Significa mucho... Para alguien. Lo siento, mierda. Estoy diciendo tonterías. No, para nada. Tengo que ir de nuevo, ¿verdad? No... Para nada. Ah, cállate. Gracias. Frank tiene algo para ti, Ejen. Eh... 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 Loan... Te están esperando abajo. Ah, ya voy, Hakon. Mierda. Ve... Más en el que yo, Iden. Ya, bro. Entro... Eh... Un rato. Estoy entrando por público. Que debo ir a hacer lo mío. Para poder... Unirme a tu partido. Ok. Cuanto más cambian las cosas, más siguen iguales. ¿No, muchacho? Eh... Frank cayó a la doctora que buscabas. Verónica Ryan. Parece que trabajaba para el SAI. Y yo creía que sabía todo de las mujeres de esta ciudad. Seguro la encontrarás cerca de la iglesia. Este tigre que habla. Tengo más para contarte, Lawan. Nueva historia, Verónica. Y esta posterior, misión secundaria. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pasar viajes rápidos. Ah, tengo que... Ya voy a ir aquí a ver qué hay. Aquí hay que... Fiesta posterior. Lo que yo no sé es cómo abrir esto, el biomarcador. Esto. ¿Tú sabes cómo es la contraseña? Yo no te lo encuentro en la contraseña. Y no lo entiendo muy bien. ¿Sabes fabricación? ¿Ya qué puedo fabricar? Potencia de furia. Y verlo uno. El biomarcador me queda demasiado, Leo. Verónica. Y filtraron. No. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No, yo estoy muy mítando. No viste que Kylian era un excéntrico y no solo, pero resulta que era así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo me indicaba aquí que ellos tenían que estar aquí, no sé por qué. Ok, recupera el objeto de valor a tarde de la noche. Qué cosa de valor. ¡Gracias! Ok. 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 voy de aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué habla? Verás, antes de la caída fui actor. Ni siquiera era bueno. Sin un escenario, llevé mi arte a las calles y me volví estafador. Pero tampoco me fue muy bien, pues sigo siendo bastante pobre. Todo lo que dijiste sobre tu padre, tu familia. Era mentira. Tuve que convencerte de que recuperaras esos objetos para mí. La leyenda de la criatura es real. Tan real como los bandidos que le inventaron para engañar a la gente y hacerles entregar sus pertenencias. Ellos vienen después y las recogen. No quería ir yo y arriesgarme a que me atraparan, así que debía enviar a otra persona. Soy un bastardo codicioso y perezoso. ¿Qué esperabas? Bueno, al menos eres honesto en eso. A veces lo intento como ahora. Sobreviviste a la prueba. Quédate con el botín por las molestias. En cuanto a mí, se está cerrando el telón. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias. ¿Y? ¿Y bien? ¿Paso? ¿No estaba mal? Se estaba muriendo. Será mejor que lo conserves. Pese a que ya se había muerto. En serio. Y eso es de verdad completado. Dice, ¿qué, mano? ¿Qué? 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 Espérate, espérate, vamos a ver, permítame, quedame cerca, vamos a hacer toda la misión Busca a Josh en el ojo del pez durante la noche Busca a Josh en el ojo del pez 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 Wow Wow Vamos a ver 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 Espérate, asco Vamos a ver Vamos a ver Uy, estoy mareado No, yo creo que ya me Auxilio Auxilio Vamos a ver 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 Vas a ver Vamos a ver por el amor de dios, ese día deja dormir a la gente tengo un papel de tiempo, aquí yo tengo que hacer algo, este no me lo sé vamos a acabar con esta misión voy a subir allá arriba es un hombre araña este es un poco difícil, el de los... porque no tengo todo como... no, 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 no. yo no tengo el de los... ¡Suscríbete! 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 Vamos a subir por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó con la señora? lo que le hicieron el rey de los servidores en línea no ha podido asegurarse hombre que le es rápido eso a la iglesia amigo a que se dice a la iglesia preocupate que yo subo o no o no a ver a recuperar tengo que y aquí y allá aterrizó regresaste peregrino claro que sí la víctima henrieta llegará aquí pronto espera un momento se llama henrieta oh no no es a quien tenía que rescatar quizá escuché mal y me equivoqué de campamento los pacificadores nunca me admitirán soy un inútil no sirvo para nada aquí tienes no sé cómo agradecerte acepta tu agradecimiento decir que peter salvó la realidad en realidad que digo voy a decir que peter salvó en realidad yo solo abrí la puerta peter fue quien te salvó en realidad yo pero yo solo soy el brazo ejecutor él es el cerebro de la operación planeó toda la incursión que me permitió liberarte un genio táctico lo suyo es salvar a la gente verdad jefe si supongo que se podría decir eso heroico y modesto que bien no fue nada como te llamas yo soy pit henrieta me acompañarías a casa no quiero que me lleven de nuevo y contigo me sentiré segura conmigo segura espera henrieta debes saber que pues no oigo bien y no te preocupes hablaré más alto nos vamos claro vamos gracias peregrino gracias buena suerte con ella y me no 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 te la voy a mover Casi, casi, me faltan aquí. Entonces, vamos a entrar, hay que, esa misión la cabe, infiltrada, salió la negra. No, 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 no. No, 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 no. Hay bandido. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No me se vea. Todavía pensé que quedaba vivo. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver cómo es esta misión. Yo ya tengo como 50 horas jugando a te vuelvo bien. Por favor, me voy a ver largo. Vamos a ir para abajo. ¿Cuánto horas tengo yo jugando a este juego? Vamos a ver. Un grande testín. 43 horas. 43 horas. La cerveza casi está lista. Vamos a abrir el barco. Unos más y tendremos un festín. Un 20 horas. Vamos a entrar así. Me cago Wow Estoy disponible si me necesitas amigo Ya no me voy a jugar 3 horas Ya no voy a jugar Oh, de Oye, ¿tú eres Mateo? Ya nos hemos visto, en New Dawn Park Buscabas al Teniente Rowe, me salvaste de los renegados Oye Mateo, me envió Mayer, estoy buscando a Bart ¿Bart? Gracias por salvarme y todo, pero no puedo ayudarte con Bart Solo quiero... No, lo siento, igual hace mucho tiempo que no lo cruzo Pregúntale a Garrett, vi que iba hacia las barracas Bueno, está bien, me voy ¿Cómo yo subo, eh? ¡Ropítate, hermano! ¿Mentiras? 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 Vamos, colega Lo que sea que esté sucediendo es una trampa Seguramente los pacificadores están detrás de esto ¿Cuáles pacificadores? Lanza una piedra Seguro le pegarás a uno Y rebotará y le pegará a otro Y así sucesivamente ¿Por qué alguien le pondría una trampa así a uno de sus compadres? No creas todo lo que oyes acerca de dignidad y hermandad en este lugar Ya veo ¿Sabes dónde podría estar Bart? No lo sé Pero aunque lo supiera No sé si te lo diría Señor Indeciso Bueno, gracias por la información El camisero es nuestro mayor enemigo Es culpable del bombardeo del Viernes Negro Y de la muerte de... No debes estar aquí ¿Puedo hacerte una pregunta? Está bien Pero luego te largas antes de que nos metamos en problemas Busco a un tipo llamado Bart ¿Lo conoces? Claro que sí Es famoso Y no en el buen sentido ¿Últimamente ha actuado sospechosamente o algo así? No sé En realidad nunca lo conocí Llegué aquí hoy Ah, entiendo Gracias Sí, espero que lo encuentres Seré más feliz sabiendo que no tengo que compartir la litera con un tipo como ese Interesante Seguiré buscando Daddy, Anko ¿Qué encontraste, muchacho? ¿Sabes algo acerca de esto? No, pero es bueno Creo que es una obra audaz con crayón ¿Quién lo dibujó? No sé He visto a Bart con dibujos como este varias veces durante el último año Pero hasta donde sé Él no tiene hijos Ah, hijos Los míos ya crecieron Aunque no todos están vivos, por desgracia Pero recuerdo cuando eran niños Dibujábamos todo el tiempo Ellos garabatean todo con cajas y cajas de crayones El niño que hizo esto debió ser muy feliz Pero si Bart no tiene hijos, ¿dónde lo consiguió? Quizás el hijo de un amigo o algo así Era amable con todos Aquí y allá, por todas partes A menos que fueras un bravucón Esto no ayuda ¿Sabes lo que tengo que hacer? Puedes preguntarle a Stag allá en la cantina Los he visto juntos algunas veces Bart lo ayudó cuando estaba en problemas Ayudó mucho a todos Gracias Hablaré con ese tal Stag No tengo nada más que decir Para otros es imposible Para los otros es para el mundo Así que reciben las instrucciones Y se ponen en marcha Sin chistarles Muy bueno Déjame se queda un poco el micrófono Hay que salir No cicío Hay muchos Blacks Como en la jaar MUCHAS Bueno Muy bien Concursión Fuerte Qué 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué estas siempre están pegadas, hombre? ¡Está listo! Ok, es un ladrón, no es suto tuyo, es un ladrón, es un deserto ¿Ladrón? Pero cuando se trató de Bart, sus hombres se rehusaron a obedecerla Confío en ti, así que te diré esto Bart es un soldado leal, pero tenía un lado oculto Le gustaba estar al aire libre, siempre cerca de los campos Pregunta a los trabajadores que están en el techo del viejo edificio de oficinas En la intersección de Van Peele y St. Paul Boulevard, justo aquí, en New Dawn Park Gracias, lo haré Oh Estoy buscando a Bart No ha venido desde hace tiempo, podría estar con el niño de Andy Lo ha estado cuidando mucho últimamente ¿Andy? Sí, el amigo de Bart Andy tiene el hijo más tierno de todos, Liam Por la forma en que actúa Bart, pensarías que es el padre de Liam ¿Dónde los puedo encontrar? No lo sé exactamente, solo los veo cuando traen a Liam Pero puedes preguntar por ahí Gracias por el consejo No hablo con informantes de los pacificadores ¿Sabes qué le digo al ángel de la muerte? Hoy no es el día Gracias a ti, hermano Pasaron 11 años desde que el bombardeo químico casi mata a todos en la ciudad Juro por Dios que es lo primero que recuerdo cada mañana al despertar Hola, estoy buscando a Bart ¿Puedes decirme algo acerca de él? Para empezar No eres su tipo Espera ¿Qué? Relájate, cariño Solo estaba bromeando La cara que pusiste Para responder tu pregunta puedo decirte que Bart es uno de los hombres más refinados que conozco Ya sé que parece exagerado, pero no solo hablo de su aspecto físico Es valiente, amable, atento y adora a los niños Especialmente al hijo de Andy, Liam ¿Andy? El mejor amigo de Bart, Andy Son inseparables Y Liam, bueno, es como una bolita de algodón Como mima Bart a ese niño Entonces, ¿dónde puedo encontrarlos? Probablemente en casa de Andy Justamente ayer fuimos allí por unas bebidas frescas Son muy amables ¿En qué lugar? La casa de Andy está por allá, no muy lejos Puedes llegar más rápido si sabes escalar Es bueno saberlo Muchas gracias De nada Me saludas a esos muchachos Les trato de decir a todos que deberíamos prepararnos para el invierno Creo que lo voy a dejar aquí Voy a seguir porque tengo que hacer algo Tengo que salir Tengo que salir Déjalo aquí, después lo reviso Dejado, venga chicas